Flor y Canto presenta Pan Diario de Concepción Cabrera de Armida Presentación Después de una cuidadosa selección de escritos de la abundante obra de esta gran mística mexicana, pretendemos ofrecer un abanico espiritual variado, de gran profundidad y como toda la obra de Conchita, llena de unción, amor a Dios y de intensidad mística. Estamos seguros que los textos espirituales de Concepción Cabrera de Armida ayudarán en el crecimiento de quienes los conozcan. En esta serie te ofrecemos 365 videos basados en los escritos de Conchita, que nos regala con maternal ternura para que durante todo el año podamos alimentarnos de este rico pan espiritual. Pan Diario de Concepción Cabrera de Armida Flor y Canto, Santa María, Reina de la Paz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a todos! Gracias.